No importa que seamos pocos y somos buenos, la mayoría no sirva porque se pudre. Hacen falta, decía yo ayer, en Santoya hacen falta oro de muchos tirantes y amantes transparentes y fúlgidos. Ser vosotros españoles de la montaña, españoles de España, los que seáis oro y idiomas de esta hora difícil, decisiva de la patria española. Vamos a seguir caminando y con esta ilusión de seguimos, no volvemos porque están, que vengan nosotros a defender España, se llaman España, y si no, que lloren como mujer, porque no han subido a defender a España como hombres, españoles de España en cara, sabiendo los combatientes con idéntico ideal, que es Dios, la patria y la justicia, gritad conmigo en esta noche oscura del espíritu, con la llave vida de la Antora, de San Juan de la Cruz. ¡Ven a Cristo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba, espada, chalece! ¡Espera, Daniel, que amanece! ¡Espera, España! ¡Espera! ¡Espera! ¡Arriba por Dios y por España! ¡O sea Antonio Primo de Rivera! ¡Espera! ¡Francisco Franco! ¡Espera! ¡Viva Cristo!